En el vídeo de hoy jugaremos los top 10 mapas más populares de StumbleGuys modo creativo ¿Se nos resistirá alguno? ¿Conseguiremos hacer algún que otro World Record? Pues muy atento porque cada mapa se vuelve más complicado Y al final puede que te sorprenda, ¡vamos a verlo! Los 10 mapas más jugados del modo creativo Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy ¿qué tenemos? Hombre, ¿tú quién eres, colega? ¿tú quién eres? Yo soy Wells, hoy soy una calabaza, Héctor El otro día fuiste un pejao, ahora eres una calabaza que nos separará en el siguiente vídeo Fuerte like para que este hombre se convierta en un elefante telépata de guerra Hoy vamos a jugar los 10 mapas más jugados por todo el mundo dentro de la beta abierta Así que bueno, este es de nuestro colega AC Favoritos 88 y descargas 969, prácticamente mil descargas, tío, ¿qué hay que hacer aquí? Guaya idea, Héctor Vale, creo que hay que pasar por abajo Sí, hay que pasar por abajo, hay que hacer la típica de así ¿Y what? ¿Qué? Espérate, pero hay que pasar por abajo por aquí, ¿no? ¿Por aquí abajo? Ah, mira, tenemos estas trampas ¿What? Espera, 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 ¿qué? Espera, 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 me estoy rollando Vale, y aquí a lo mejor, a lo mejor por eso es el mapa más jugado, ¿no? Por ahora, bueno, el décimo más jugado Poco a poco vamos a ver más mapas Y por supuesto, el top 1 ¿Quién piensas que será? ¿Qué youtuber será? Dilo por los comentarios, porque si este es el primer mapa Ya es una especie de escape room Un laberinto súper complicado No me quiero imaginar el último, Welks Yo creo que tenemos que hacer algo con la trampa esta O sea, no sé, tío ¿Pero qué es esto? Yo, y si meto aquí la pelota Es que no, no es plan, tío Me ha traspasado algo ¿Me ha traspasado? Ah, ¿qué dices? ¿Te tiene que traspasar esto? ¿Qué? Me acaba de traspasar, Héctor Me acaba de traspasar y estoy aquí abajo ¿Pero cuál ha sido? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por aquí, por aquí, por el primero ¿Derecha o izquierda, Welks? ¿Cómo que primero? Es el otro, el otro, el otro Ah, vale Es este, este Te espero aquí abajo, te espero aquí abajo Vale Vale ¡Hala, hala, hala! ¡Me acabo de atravesar! ¡Qué guapo! Vale, y aquí podemos subir ¡Qué guapo este nivel, por favor! Vale, y aquí ya llegamos a la meta ¿Pero qué es esto, colega? ¡Vámonos! ¡Qué máquina! ¡Vamos a por el top 9! ¡Madre mía, qué top 10 más bueno! Bueno, Héctor, este mapa Cada vez se van a ir complicando los mapas Y a ver este qué tal Este es de S-Goth Favoritos 85 Y descargas 1062 Tampoco mucha más que el anterior Así que bueno, como este ya lo hemos jugado y tal Vamos a pasarlo rápido Y vamos a por otro que no hayamos jugado A ver si dentro de poco tenemos un nuevo mapa Que nos destroce la mente Como el anterior, ¿eh? Que a mí por lo menos me ha dejado bastante loco Vale Voy bien, ¿eh? Oye, pues estamos haciendo el camino que no habíamos hecho antes Me gusta Vale ¿Puedo subir más? No puedo subir más Vale, vale, perfecto Ok Buen saltito por aquí Y esto se complica Te voy a pillar Te voy a pillar Te voy a pillar Yo sigo, yo sigo por aquí delante ¿Por dónde vas? Ah, bueno, estás ahí detrás tú Welks ¿Cuántos likes para que esa calabaza cambie en este vídeo? Eh, 3000 likes Para que la calabaza cambie Si ahora mismo todo el mundo pone Código H13 de la tienda Y deja un fuerte like Welks se cambia el color de la calabaza Y decimos en comentarios el color Quiero ver el siguiente ya, Welks Este no me ha gustado mucho Porque ya lo hemos jugado Quiero algo novedoso Algo que no hayamos jugado aún Venga, va Pues pasamos por ahí Y vamos a por el siguiente El siguiente va a ser más complicado, Héctor Vale Vamos a ver qué tal A ver si nos sorprende Eh, super paint slide ¿Qué es esto, Welks? Vamos a por el siguiente mapa El mapa de Aubexel No sé cómo se produce a este chico Siempre me pasa lo mismo Pero ¿cuántas descargas piensas que tiene, Welks? Este es el top 7, ¿verdad? Este es el top 7, efectivamente Aún nos quedan bastantes mapas por delante Así que vamos rápido Mientras me lo vas diciendo Pues yo creo que tiene unas... 2000 descargas por ahí 1256 El que tiene más descargas Ahora te lo diré Pero creo que son unas... 7000 o algo así No tengo ni idea Oye, no sé qué hay que hacer aquí Bueno, me estoy volviendo loco Vale, vamos bien Un momento que no te dé Vale, perfecto Yo paso también por aquí Guay ¡Ay, ay, 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 ay! Ten cuidado con ese salto ¡Welks! Venga, va Que yo sigo arriba, ¿eh? Oye, ahí Más camino por aquí Me interesa Vale, esto parece que es más o menos sencillo Que utilizar la pelota para ir un poco más rápido ¿Y qué hay que hacer aquí? Tenemos una especie de atajo Que por supuesto que lo voy a utilizar Pero no entiendo por qué ha puesto este atajo Parece el Mario Kart ¿Te imaginas, Welks, que meten los coches en el modo creativo? Yo me vuelvo completamente loco Eso estaría súper guapo Hacer competiciones Fuerte like si quieres que se lo diga a StumbleGuys Y coméntame qué coche te gustaría que metiéramos dentro del juego Estoy ya, Welks Yo no sé cómo vas tú Pero ya voy por estos pedazos de cubos Que tienen un time... Bueno, 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 bueno El timing que tienen los cubos, chicos Ya estoy otra vez por los cubos Welks, perdona que te corte Pero es que me voy a pasar esta parte antes que tú Te voy a ganar con luego Pero otra vez, ¿en serio? Eso te pasa por todo Yo no sé dónde estoy yendo Porque hay demasiados caminos Y creo que voy más gente que tú Pero no lo sé al 100% Pues yo no te he visto por aquí Pero sí, o sea... Me acabo de caer otra vez Soy malísimo Sigo subiendo por aquí Vale, perfecto Estoy a utilizar pelota para ir más rápido ¿Tú ya estás en la meta, Welks? Sí, yo ya estoy... Te estoy esperando Vale, ¿esto? ¿Esta trampilla? Sí Sí Hasta... Vale, ya está Ya te veo Ya te veo, Welks Ya te veo No, no, no Pasa, pasa, Welks Pasa, este mapa no me ha gustado No hay más de mí Venga, no me quedas y pico Yo te lo dije Iban a ser cada vez más difíciles Vamos a por el sexto Yo no quiero imaginarme Cómo será el primero Que, por cierto Vamos a ver El primero Tiene 10.000 descargas La madre que me trajo Por favor Para, para Pausa publicitaria 15 segundos Este pack o este pack ¿Cuál te gusta más? Yo esta vez me quedo con el pack número 2 ¡Chao! ¡Adiós! ¡Dímelo por comentarios! Siguiente mapa Este mapa es de Ryan Doodle Jump 94 favoritos Y 1.370 descargas Colega A ver qué tenemos por aquí, ¿no? Oye, tenemos ya la meta Mira, Héctor ¿Quieres usar pelota o no? No, no, no Sin pelota, sin pelota Bueno, a lo mejor sí En el momento de que no podamos Pasarnos el mapa Y utilizamos la pelota Vale ¿Has usado la pelota? No Vale ¿Llegas? Creo que sí Uy Casi no llego Vale, vale Vamos bien, vamos bien Este mapa está ¡Aaah! Uy Me asusté, me asusté No, me caí No me lo creo Vale Y por aquí Yo creo que ya está Este lo tenemos Este no es complicado Ah, no, espérate Que queda un montón más No puedo llegar de aquí Yo creo que puedo llegar de aquí, ¿eh, Wells? Venga, sí Voy a intentarlo con la pelota Vamos a llegar rápido Nos pasamos el nivel Guau, a mí se me está complicando ¡Oh, no! ¡No! Wells, ¿cómo vas? Yo estoy aquí en el tripulito estos No sé qué estoy haciendo, tío Estoy loco, estoy loco ¡Oh, no! Que me ha salido No puedo llegar ¿Qué dices? Ah, espérate He visto algo amarillo Puede que lo necesite, ¿no? Vale ¡Vale! ¡Sí! ¡Qué buena la primera, tú! ¡Ostras, tío! Soy un pedazo de genio Yo soy un completo botector No llego Hermano, ¿pero qué nivel es este? Que aún queda un montón de mapas A ver si vamos a hacer Una primera y segunda parte No creo, ¿no? Llegamos por aquí Y ahora sí Que sí, clasificamos ¡Madre mía! Los seis primeros mapas Los cuatro primeros mapas Han sido muy buenos Parecía que estos mapas Aunque fuesen complicados Se estaban volviendo Más o menos fáciles Para nosotros ¡Pero atento! Porque esto no ha terminado Vamos a ver Los más difíciles ¡Let's go! Top seis Mapa otra vez de Ryan Este mapa 1500 Descargas Y bueno Parece que es un only up, ¿no? Se llama only up 2 Vamos a ver qué tal Pero no parece Para nada complicado Wells, te he hecho una carrera A ver quién llega antes ¡No! ¡Ah! Bueno Espérate que tenemos por ahí Unos cuantos cañones Que te dan y te revientan Vamos a pasar rápido al top cinco Porque quiero llegar ya O sea, nos estamos volviendo De verdad Tenemos que ser más rápidos Esto por aquí Esto por aquí Buen salto Vale, 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 vale Perfecto Ahí está ¿Me lo ha pasado esto o no? Me queda nada ¡Wow! ¿Qué dices? ¿Hay espacio? Ah, vale Hay espacio Pensaba que no había Llego aquí Perfecto Voy del tirón, ¿eh? Y ahora sí que sí Pues saltito por aquí Saltito por aquí Saltito por aquí Y llegamos Wells Vamos a por el siguiente Tengo ansias De ver cuál es el número uno Siguiente mapa Mapa Bombastic Bueno, este ya lo hemos jugado Incluso te diría Que en el vídeo anterior No, en el anterior Del modo creativo 1.500 descargas Y el autor es Reiju Que no sé si lo conoceréis Creo que no es de España ¿Verdad, Wells? Es de Asia Así que vamos a pasar al siguiente Si lo quieres ver Pues ya lo tienes en el canal, compañero Así que vamos a por el top 4 Número 4 El cuarto mapa Es de Pablo Games The Tower Que bueno Este ya lo hemos jugado también Hay un vídeo en específico Solo jugando este mapa Y de verdad Que es muy complicado No nos lo vamos a pasar Porque ya me lo pasé En su día Así que os digo Tiene un total de 2.440 descargas Es demasiado Para hacer la beta En verdad sí, eh Siendo la beta abierta Pero bueno Vamos directamente arriba A ver si lo consigo Cámara rápida Y a ver qué pasa Soy buenísimo, Wells Me acabo de pasar el mapa La primera Pero bueno Antes era súper complicado Y ahora súper fácil Creo que es por esa calabaza roja Que tienes Sí, verdad que me he cambiado el color Para que te lo pases El nivel Maluciti Bueno, bueno Esta no la hemos probado, Wells Y es el tercero Es el top 3 Con 2.800 descargas Vamos para allá, ¿no? Ay, 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 ay ¿Sabes cuál es el top 2 Y el top 1? Es un streamer Eh, dame una pista De que es español Es europeo Uff, te tengo que decir eso Te voy a decir Bueno, espérate ¿Qué hay que hacer por aquí? Espérate Ay, arriba Arriba El streamer Youtuber Que ahora de contenido En general Es español Son los O sea, el top 2 y el top 1 Son la misma persona ¿O no? Son la misma persona El top 2 y el top 1 Efectivamente Un tío que está completamente Ido de la olla Te voy a preguntar otra cosa ¿Streamer? ¿Dónde streamer? ¿En la plataforma? Eh, Wells, tío Luego lo verás, hermano Si nada has descubierto Seguro que hay gente Que en los comentarios Ya me lo ha dicho Tenemos una mega rampa increíble Que la estamos ignorando, hermano Vamos a ver qué tal está Saltamos de aquí a... Bueno, bueno, espérate Tengo que pillar por aquí Un poquito de velocidad Me quedo pillado No pasa nada Saltamos por aquí Perfecto Vaya super slide Cuidado, Wells ¿Por dónde vas? Corre, corre, corre Salta Perfecto Buen salto Ojito Lo tenemos ya Tenemos que saltar Hay que llegar Hay que llegar allí ¿Qué dices? Ah, no, pero se puede llegar Se puede llegar, creo Es que me había saltado mal Claro que se puede Del 1 al 10 ¿Cómo calificarías este mapa, Wells? ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta bastante Y te acabo de ver Me acabo de caer Espero que no me adelantes Por favor 209 favoritos Que tenemos por aquí Ah, estos cubos decías Qué guapos tú Vale, son cubos Pero no se mueven Ah, vale, vale, vale Uy, que me caigo Vas detrás, Wells Ojito, me gusta esto Venga, va Qué buena carrerita Vamos, ahí está Y ahora tenemos una... Pero qué... Madre mía, espérate ¿Puedo saltar por aquí arriba? Vale, voy a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Ay, me sirve, me sirve, me sirve No me sirve ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que pasar? Ah, estoy aquí He pillado checkpoint Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me sirve El tirón para abajo El tirón para abajo, Wells Cuidado Ahí va Se cae Se cae, se cae No, no, no No, ahí está Clasificamos Vamos a por el top 2 Y el top 1 El top 2 es para Samo Y sí, tiene el top 2 Y tiene el top 1 Este mapa que ya jugamos Pero que nos vamos a intentar pasar En cámara rápida Con un total de 3.638 descargas Bastante loco Pero es que el top 1 Tiene 10.000 descargas Madre mía, Héctor 10.000 descargas ¡Qué locura! Vamos a darle caña a este mapa Este mapa ya me costó bastante Cuando lo intenté pasar ¿Será posible que ahora lo consiga? Vamos a verlo Y recuerda que si no has dejado aún Un fuerte like Y te has suscrito No te pierdas más vídeos Dale a la campanita Y activala ya Y si también quieres poner El código H3T en la tienda Me apoyarías muchísimo Aparte que te conviertes Un 10% más guapo Yo no digo nada ¡Wex! Me acabo de caer Por quinta vez Hermano Vamos a dejar este mapa por aquí Y vamos a por el top 1 A ver cómo era Porque yo creo que no lo he jugado No me acuerdo Vamos a ir Héctor A por el top 1 Con más de ¿Cuántas descargas? 10.000 descargas Un montón, compañero Madre mía ¡Qué locura! Vamos a ello ¡Ah! Sí me acuerdo del top 1 Voy a ver si me lo paso este Welx No sé si tú lo has jugado Yo sí lo he jugado Y me lo he pasado una vez Héctor ¡Ah! Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? 10.394 descargas Y 762 me gustas Así que bueno Samu Te llevas el top 1 Sí señor Vamos a ver Sí, a ver Voy a adelantar por aquí un poquito Venga, va Intentamos hacer el World Record, ¿eh? Welx, carrerita Vamos, 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 carrerita Va a terminar el vídeo por aquí No sé cuál ha sido el mejor mapa El que más te ha gustado Pero antes de ello Vamos a intentar pasarnos este mapa Claro que sí Que es complicado, ¿eh? Welx, ¿te has caído? No, no, no Sigo aquí ¿Estás ahí? Vale, 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 vale Vale, perfecto Oye, que llevamos casi World Record, ¿no? Muy, muy, pero que muy bien Welx Me encanta esto Vale Incluso te digo que creo que voy a llegar aquí directamente, ¿eh? Sí, he utilizado pelota ¿Qué pasa? No creo que el vídeo sea haciendo World Record en el mejor, en el mapa top 1, ¿verdad? Vale, meto esto por aquí Perfecto Esto rapidito Yo no me voy a caer, Welx Yo no me voy a caer Lo tengo todo más que controlado Sí, señor Qué buena pinta Vale Esto por aquí ¡Oh, no! Es que has dicho confío en ti Y una calabaza roja no es muy de fiar, ¿eh, Welx? Vale Llegamos otra vez aquí A ver qué tal Mete una animación Perfecto Y creo que puedo llegar Venga, va Llego aquí Llego aquí, diré el tirón Es que no sé por qué ha puesto Samu tantos trampolines de estos Cuando se puede llegar aquí Vale, perfecto Qué buen salto, tío Oye, no sé si me lo paso Creo que sí Eran seis minutos Con lo cual Tres saltitos a cámara rápida Por favor Y ahora sí que sí Tiene muy buena pinta, Welx Consigo clasificar Y no sé si esto es World Record Cuánto tiempo he hecho Pero me llevo la victoria Let's go Dejamos el vídeo por aquí Y espero que me apoyes en la tienda Después de jugar estos pedazos de mapas Y conseguir pasarnos prácticamente todos Te dejo un vídeo por aquí arriba E incluso el botón de suscribirte Por si te interesa Chao, chao Adiós gente del vídeo Adiós Adiós Adiós